Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Vic y todavía estamos aquí en el local, como pueden ver ya saqué muchas cosas, estoy haciendo unas reparaciones y bueno pues quise hacer este video ya que acabo de hacer unos pequeños hoyos tratando de quitar los taquetes para dejar todo bien limpio y pues como me lo entregaron. Así es que aquí hice unos hoyos, estoy quitando taquetes y tornillos para rezanar, pero queda así. Quiero mostrárselos porque vamos a trabajar en esto para pues ya que quede bien todo sellado, todo rezanado y sin estos taquetes, ya quité estos de aquí. Pero quería mostrarles como los quité. Es muy fácil hacerlo solamente que yo aquí no tenía un martillo para sacarlos, así es que bueno pues como me dio flojera ir a la casa solamente usé unas pinzas y un tornillo que tenía aquí puesto. Se los voy a mostrar nada más así rápidamente como lo hice y la forma en que rezan nuestros hoyos. Aguántenme tantito. Aquí había varios taquetes porque tenía una televisión montada, era un soporte y cada taquete tenía su tornillo, como este hasta adentro. Así es que como no tenía aquí martillo para poder sacarlos, lo que hice fue meterle un tornillo a cada taquete y luego con un trapo tomar unas pinzas y hacer la función del martillo como si fuera a sacar un clavo. Me costó un poco de trabajo porque son unas pinzas, el taquete es muy grueso, igual el tornillo es largo y cuando ya no podía lo volvía a meter un poco más y hacía lo mismo. Ponía el trapo aquí, tomaba las pinzas y jalaba, así hasta que salió todo el taquete y el tornillo. No nada más hacia un lado, sino buscando varios lados la forma de que pudiera salir hasta que lo obtuve. Esto mismo lo hice con todos, pero ahora lo que vamos a hacer va a ser rezanar. Son unos hoyos muy profundos porque el taquete es largo y ancho, tenía que soportar el peso de la pantalla. Así es que pues vamos a meterle pasta hasta adentro para que quede bien rezanado y que no nada más quede por encima. Esto lo pueden rellenar con cemento, pero yo voy a usar ahorita este rezanador de la marca Comex. Y no me está pagando, ojalá me pagaran, pero pues no. Es una pasta que ya está lista para usarse. Esta ya así como está la pones directo en los orificios que quieras rezanar en tu casa. Y para esto vamos a usar una espátula y otro tornillo. Vamos a checar que el tornillo, la cabeza del tornillo entre a los espacios, a los orificios, porque queremos meter pasta y rellenar hacia adentro. Así es que vamos a hacerlo así. Tomamos pasta, hacemos como una bolita y vamos a meter. Y seguimos metiendo, recogiendo y aplastando. Para que entre hasta el fondo del orificio. Cuando creas que ya no estás metiendo nada, lo único que vas a hacer, vas a ir a introducir la cabeza del tornillo al hueco y empujar. Y vuelves a meter más pasta. Y vuelves a empujar. Ahí ya no entró tanto el tornillo. Ahí está. Y volvemos a tomar pasta. Presionamos. Y listo. Ya quedó uno. Vamos con los de arriba. Y vamos con el último que está aquí abajo. Este tiene más daño aquí en la pared, pero también lo arreglamos. Y eso es todo. Así es como estoy rellenando estos pequeños hoyitos que hice. Pero ya queda todo listo, queda bien. Y pues ya nada más listo para pintar allí. También acá hice unos, les voy a mostrar. Déjenme bajo de aquí. Ahora sí, déjenles muestro esto. Ya no se ve. Pero aquí tenía un orificio. Había otro aquí. Y ya se conviven. Ya no se ve. No hay luz porque, pues ya quité los focos de aquí. Pero aquí también habían orificios y ya no hay nada. Ya solamente la pared que está sucia y que hay que pintar. Pero ya los hoyos ya están rezanados. Incluso aquí, pues ya quedó. Listo para pintar. Pues eso es lo que quería mostrarles. Espero que les sirva. Si ustedes tienen algo que quieran rezanar en su casa, pues lo pueden hacer así de fácil. Recuerden que yo uso este tipo de pasta. Ya está preparada. Ya no tienes que mezclar con agua ni con cemento. Solamente abres el bote y empiezas a llenar los huecos que tengas en la pared. O hasta en la madera, ¿eh? Vuelves a cerrar bien para que no se vaya a secar tu pasta. Si no la cierras bien, le va a entrar aire y se va a secar. Entonces ya no la vas a poder usar o si vas a tener que mezclar otra vez con agua. Pues amigos, espero que les haya servido. Muchas gracias. Cuídense mucho. Yo soy Vic. Dejen un comentario. Suscríbanse a mi canal. Vean mis demás videos. Y por aquí nos vemos. Hasta luego. Bye.